Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. En las últimas noticias, Ripple abre 8 nuevos corredores de pagos. Walmart desafía a Western Union. El estado de Virginia aprueba la custodia bancaria de criptomonedas. Sunsterm se muda a Polygon. La cadena de hamburguesas Shake Shack en los Estados Unidos regala Bitcoin con cada pedido. Y Cardano tiene una actualización de billetera. Pipple es una solución de liquidez a pedido de cadena de bloques que proporciona pagos digitales y servicios financieros para usuarios de teléfonos inteligentes, lo que les permite realizar transferencias transfronterizas sin la necesidad de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, utilizando la tecnología de cadena de bloques. Fundada en el 2017 en los Emiratos Árabes Unidos, el proveedor de tecnología de servicios financieros recaudó recientemente 11 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie A, que se destinó a su expansión dentro del área del Consejo de Cooperación del Golfo y en toda África, comenzando en Kenia y Mozambique. Pipple se asoció con la empresa de cadena de bloques empresarial con sede en San Francisco, Ripple, en octubre pasado para lanzar el primer despliegue de liquidez bajo demanda de RippleNet en el Medio Oriente, brindando la conectividad técnica de Pipple a cientos de instituciones financieras en todo el mundo. El acuerdo garantiza que todas las transacciones transfronterizas utilicen tecnología de cadena de bloques, lo que elimina el riesgo de contraparte y hace que sea imposible que los consumidores pierdan los fondos que se les transfieren. El servicio de cadena de bloques de Pipple permite la asignación de liquidez en tiempo real a un costo accesible utilizando la criptomoneda XRP de Ripple. En Kenia, donde Pipple ha lanzado operaciones el servicio de dinero móvil, M-Pesa, creado por el innovador líder en pagos digitales, Safaricom, domina el mercado de remesas. Los kenianos pueden mover dinero de sus billeteras de M-Pesa a su cuenta de Pipple y viceversa utilizando la funcionalidad de Pipple que se vinculan con tarjetas aceptadas mundialmente como MasterCard. El objetivo de Pipple ahora es lanzarse en ocho nuevos países para acelerar sus planes de llegar a más de 20 mercados para el año 2025. Walmart desafía a Western Union ofreciendo transferencias de dinero a bajo precio a México. Walmart ahora ofrece a sus compradores una forma conveniente de enviar dinero a sus seres queridos en México a un precio increíblemente bajo. Los clientes pueden enviar dinero desde cualquier Walmart de los Estados Unidos a cualquier tienda de Walmart en México por tan solo $2.50 por transacción. Según la firma, eso es al menos 50% más bajo que las ofertas similares en el mercado. En un comunicado, Walmart dijo que la medida trae tarifas bajas que cambian el fuego. Además, están comprometidos a brindar soluciones financieras más inclusivas y accesibles para todos los clientes, incluidos los que no cuentan con servicios bancarios. Las remesas a México fue una industria de $51,000 millones de dólares en el 2021 que les costó a los remitentes $51,5 millones de dólares. RIA Money Transfer, una subsidiaria de Euronet, se encargará de las transacciones. Esta noticia es de particular interés para los titulares de XRP porque RIA se ejecuta con RippleNet. El estado de Virginia, en los Estados Unidos, permitirá que los bancos ofrezcan servicios de custodia para los criptos. El Senado de Virginia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que permitirá a los bancos del estado brindar servicios de criptomonedas. El proyecto de ley efectivamente permite a los bancos tener claves de billeteras para los clientes, aunque está más orientado a los inversores institucionales con grandes tenencias de criptomonedas. El proyecto de ley entrará en vigor una vez que lo firme el gobernador de Virginia, Glenn Yonkin. La medida marca otro paso en la tendencia creciente en los estados de los Estados Unidos que se apresuran a regular las criptomonedas. Billboard y Universal Music Group se asociaron para lanzar coleccionables de NFT. La compañía estadounidense de música y entretenimiento Billboard ha revelado que se ha asociado con Universal Music Group para ingresar al creciente ecosistema de NFTs. La compañía reveló que está lanzando un proyecto de NFT llamado ChartStars. La compilación de NFTs de la empresa aprovechará la cadena de bloques Flow. Billboard reveló además que las NFTs de ChartStars incluirán arte y creatividad con licencia oficial, incluidos clips visuales, videos musicales y fotografías de los álbumes. El lanzamiento de ChartStars marca el primer producto de NFTs escalable de Billboard dirigido a los fanáticos de la música. ChartStars será una colección de obras de artes digitales enfocadas en los artistas que conmemorarán sus logros e hitos en las listas de Billboard. Sunstorm se muda a Polygon. Sunstorm se asoció con el Sandback para ejecutar un programa de construcción mensual en el que los ganadores se llevarán a casa un premio acumulado mensual de $50,000 en Sand. La plataforma tiene como objetivo conectar las marcas líderes que aún no han establecido una presencia en el metaverso con los mejores ingenieros de la Web3. Mientras que educa a los nuevos participantes sobre el potencial de los mundos virtuales sobre la cadena de bloques. Antes del lanzamiento, Sunstorm recaudó $2.5 millones en una ronda inicial y se está preparando para lanzarse sobre Polygon. La integración de Sunstorm con Polygon ayudará a los usuarios a ahorrar en gastos de gasolina y permitirá a los ingenieros acuñar NFTs en un formato de archivo a bajo costo. El lanzamiento de Sunstorm llega en un momento en el que el interés de las masas en el metaverso sigue aumentando. Shake Shack regala a Bitcoin con cada hamburguesa. La cadena de hamburguesas Shake Shack ha anunciado que por cada compra realizada con una tarjeta de débito de Cash App reembolsará a los clientes el 15% del total equivalente en Bitcoin. Según la empresa, la promoción es una manera fácil de ver si las criptomonedas tienen alguna tracción con los clientes de la cadena. La billetera Daedalus ahora se ejecuta sobre Cardano, lo que aumenta significativamente su tiempo de sincronización y uso de memoria. Además, la actualización mejora las características de seguridad de la billetera criptográfica. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Gracias. Gracias. Gracias.